Hola, soy Aitana y este es mi menú McDonald's. Una CBO con extra de queso. Patatas con ketchup. Mucho ketchup. Más, más. Unos McNuggets con barbacoa. Mmm, buenísimo. Y de postre, mínima Flurry de Oreo. Y si es con caramelo, me gusta aún más. Este es mi menú. ¡Gracias por ver el video!